En el amor del Señor Estamos aquí reunidos Con un corazón dispuesto Para ser reconciliados Queremos este mandato Que Jesús nos ha dejado Somos un solo cuerpo Y ahora unificado Olvidando las diferencias Estrechemos nuestras manos En el amor del Señor Solo a Él serviremos Olvidando las diferencias Estrechemos nuestras manos En el amor del Señor Solo a Él serviremos En el amor del Señor Estamos aquí reunidos Con un corazón dispuesto Para ser reconciliados Lleguemos este mandato Que Jesús nos ha dejado Somos un solo cuerpo Y ahora unificado Y ahora unificado Estrechemos nuestras manos En el amor del Señor Solo a Él serviremos Solo a Él serviremos Gracias por ver el amor del Señor ¡Gracias! ¡Gracias!